Me molesté un poquito porque lo importante no era el costo del anillo. Esa persona no es buena. ¡Esta es mi amor! ¡Me encanta! Belinda y Cristian Nodal iniciaron su romance cuando los dos participaban como coaches en La Voz México. Aunque en un principio muchos de nosotros creíamos que esa relación solamente era una gran estrategia de marketing. Mes con mes íbamos viendo que ellos en verdad se veían muy, muy enamorados. A través de redes sociales ellos nos mostraban detalles de su relación, fotos de sus frecuentes y lujosos viajes y de las no pocas celebraciones que tuvieron en familia. Tras la ruptura comunicada un día antes del Día de San Valentín, comenzaron a surgir muchísimas teorías de por qué esta pareja decidió terminar su relación. Una de las versiones más difundidas es que la madre del intérprete de Regional Mexicano, la señora Cristian Nodal, no estaba tan complacida con el hecho de que su hijo le regalaba cosas muy lujosas y carísimas por montón a Belinda. En algunos medios de comunicación se difundió que la madre de Cristian Nodal solicitó una auditoría financiera y terminaron notando que existía una enorme fuga millonaria de la economía de Cristian. Esta presuntamente estaba ocasionada por los costosos presentes hacia Beli. Antes de que se terminara su relación, el periodista Juan José Origel había mencionado públicamente que parecía que Cristian quería complacer con dinero. A su entonces novia, con sus propias palabras, Pepillo mencionó Beli no deberías de andar con él, él está muy jovencito, le falta mucho en su carrera. Belinda le hace gastar un dineral al muchacho, lo va a dejar sin un peso. Después de darse a conocer esta información, algunos empezaron a considerar que Cristian acostumbraba a ceder a los caprichos de Beli, cumpliéndole absolutamente todo y dándole todo lo que ella pedía. Una fuente cercana a la revista TV Notas aseguró que Belinda en su relación con Cristian ni siquiera pagaba por una botella de agua. Cristian incluso le pagó unas botas carísimas de París y su vestuario. Para la serie de Netflix Bienvenidos a Edén, entre los regalos más costosos que Cristian le dio a Belinda mientras andaban, se encuentra un viaje a Disney en Orlando, Florida, con un valor aproximado de 100 mil pesos. Y es que obviamente recibieron trato VIP. Las botas que Belinda luce en la serie Bienvenidos a Edén están valuadas en nada más y nada menos que 560 mil pesos. Además, la pareja vistió un conjunto Versace para la sesión de fotos al confirmar su noviazgo. Esta tenía un precio de más de 80 mil pesos. Las mascotas también fueron un gran presente para Beli. Tenían una perrita de nombre 4 y otra de nombre Blue. ¿Y cómo olvidar al precioso mono araña llamado Piaf? Hasta ahorita se desconoce la cantidad de dinero que Cristian desembolsó en estos bellos animales. Pero eso sí, los accesorios no se quedaron atrás. Estas mascotas lucen accesorios. De la marca Chanel y Prada, cuando Cristian O'Dal le pidió matrimonio a Belinda, pagó alrededor de 25 mil euros para obtener privacidad en el restaurante, ubicado en Barcelona. Durante toda su relación, esta pareja tuvo grandes escenas, muy emblemáticas, en las cuales Cristian O'Dal pagaba comida carisísima, fuegos artificiales y decoración exquisita. Varios de sus viajes los hicieron en el jet privado de Cristian O'Dal, el cual requiere que desembolsen 17 mil dólares cada vez que se utiliza. Y bueno, ni hablemos del anillo de compromiso que Cristian le dio a Belinda, el cual está valuado en aproximadamente 3 millones de dólares. Belinda aún mantiene esa joya, pero se dice que muy pronto Cristian O'Dal se la pedirá de regreso. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.